Hola, bienvenida a Mundo Dínamo, ¿cuál es tu nombre? Consuelo Sandoval Consuelo, ¿de dónde vienes? De Providencia Providencia, ¿has estado alguna vez en B? Espero que lo disfrutes Gracias 1, 2, 3 ¿Cómo estuvo la experiencia? Maravilloso, quiero más, fue un cortito Muchas gracias por haber venido a Mundo Dínamo Gracias a ustedes, bacán Gracias